A tu amor yo me aferro, aunque ya lo tengo, no me puedo olvidar, no, a tu amor yo me aferro, aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar. No me oigo, de qué manera te olvido, de qué manera yo invierno, de este cariño malo, que a diario atormenta a mi corazón. No me crees, de qué manera te olvido, si te miro cualquier gente, wait for me, si no quieras ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. That was crisis. Un saludo a mi amigo de la cámara. ¡Ay! ¡Thank you! ¡Ay, mamacita! Mira donde ando. Am I messing up? ¡Ay! ¡De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente y no quieres miemble, porque te conviene callar nuestro amor. ¿Sabes de qué manera te olvido si te miro en cualquier gente? Y tú no quieres ni verme porque me consigues callar nuestro amor. ¡Sala! ¡Qué bonito coro! ¡Felicidades a ustedes! ¡Felicidades!